Ok, 30 segundos cada uno, comienza Snake, termina No Party. Dale, 30 segundos cada uno, ahora va Enfa Beats en las pistas. Enfa. Ok, 3, 2, 1. Yo, yo, en serio compa, tengo que matar al hueco Oye, rapero, vos no sabís de Yeto, en serio, vos no sabís nada de Yeto, vos sois de las novenas y te echo después de Mayesco, Yera, así que rap, compa, que traspasa Haciendo el rap, hermano, dime qué bloque te pasa No le voy a tirar a este que viene a la casa A vos te echo de padre las casas También soy Koyipuyense, hermano, soy Temucano En serio, rapero, igual a vos te gano Dice de sangre araucana Después de esta batalla va a haber un Snake debajo de tu cama Pero que inteligente Te puedo decir que tú no eres competente De hecho es tan guaso este el instrumental Que si le pongo la red bull al medio Se pone a bailar el costillar Te pongo que para rehabilitar Quieres hacer los ritmos sobre el acto mental Tú te llamas Snake De frente te corto los pies Camina por camino de la serpiente Este es incompetente, decente Yo te voy a penetrar la mente No body, nadie quiere tu mente No body, ni un amigo, nadie quiere conocerte Porque tengo las palabras buenas Como un motor torque y yo vengo potente Te puedo decir que este tipo Se mete entre medio de tu alma y penetra subconsciente Yo no grito tanto, no gano este combate Pero si hablamos de contenido estarías en jaque mate Porque dices puros disparates Como comparar a Charlie Darwin con este primate Te pongo en sintonía, porquería ¿Quieres competir conmigo? Vomitas ironía Yo te advierto que traje la poesía Soy de sangre caliente pa' matarte a sangre fría Eso es lo mío, te pongo el ritmo ¿Quieren competir conmigo? Eres un heel, no diferenciamos entre tú y yo, po' heel A ti te gusta asesinar, a mí solo hacer sufrir Que yo bailo en costillar, esto es lo tarado Tres, dos, uno, tiempo Que yo bailo en costillar, me lo dices, qué tarado Deseo compañero que no seas tan agrandado Yo no bailo en costillar, no seas tarado Yo no me acostumbro a acostumbrarme a lo que no estás acostumbrado Hoy día ya te decimos chao Rimamos lo que queremos y vos ya te vais pa'l lado En serio, vos vas a hacer sangría Y después de todo irán diciendo compa que quieren filosofía Hoy día, compadre, voy a tener que rafiar El signo araucano yo voy a representar En serio, compañero, va al 100 De la sangre araucana Y chingue infen, que en de buen No lo entendís ni vos Te puedo decir, Rimo, que este mes improvisó Que me habláis de tortura dentro de Freestyle La CNI al gay, lo llevan a Londres 86 Te lo digo, compañero, en prosa Mira como tengo la rima que es más hermosa Te ríen de mi ciudad, este invicto Riendo de una ciudad en la que existen tantos conflictos Te lo digo, compañero, que este mana Hoy a mí este Rimo, que viene en la mañana Te ríes de Araucanía, mi pana Si vas para allá, te degollo el cuello Y tocarás la tierra araucana Adiós Cierra de los hícones, yo soy el tirano Quieren competir conmigo, ve tranquilo, mis hermanos Mieche dijo que Dios ha muerto, hermano Pero lo revivo hoy día pa' matarlo con mis propias manos Ponte en sintonía Cien, hoy día yo te gano, loco Romperé tu riel Estás a jaños luz de agujeros de gusanos De universos paralelos pa' alcanzarme mi nivel Yo te gano, pues yo te meto el gol Quieren competir conmigo, loco Es un juego de rol No subiste de nivel, maricón Lo único que ha subido de ti es tu colesterol Eso sí te sigue No sé qué hay tiempo, hermano Tiempo, 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 tiempo Conchito madre, hermano Hermano, el loco siguió porque el weón De verdad que podía Oye, Goku Hermano Es que Cancercaster vero Cancercaster vero, bro Ok De Cancer moro Cállate, huevo, hermano Ok, cabrón Un aplauso fuerte Por los tres freestylers, hermano Batallón, loco Es que hace doblaje de Goku El doblaje de Goku Vale Blast, Pepe, Nitro Gente, motivado, porfa A partir de 5 1, 4, 3, 2, 1 Pasa Nobody ¡Gracias! 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 ¡Gracias!